Con su permiso, señor presidente. La lámina, por favor. Bien, aquí tenemos de los 125 municipios que tiene el Estado, ubicamos nueve municipios que están ahí en la pantalla, Catepec, Nexahualcoyo, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapani y Tultitlán, que estos nueve municipios se agrupan al 45% de la población, más de siete millones de habitantes, una alta densidad de población. Y coinciden, aquí vemos en la lámina, ahí en amarillo, de estos municipios, es la zona conurbada a la Ciudad de México, ahí vemos estas líneas azul y roja que son los ductos de Pemex, que también aquí en el Estado hay robo de combustible. Entonces, todo coincide en la población, con la presencia delincuencial, con los delitos que se atacan aquí en el Estado. La que sigue, por favor. La incidencia delictiva, tenemos que el Estado tiene, considerando el total de delitos, el onceavo lugar. Hay dos delitos que tiene a la alza, de los nueve que monitorea el Secretariado Ejecutivo, es la extorsión y el narcomenudeo. Todos los demás están a la baja, a pesar de que tiene el primer lugar en robo a transportistas, el segundo en robo en transporte, el segundo también en robo de vehículos, pero todos estos delitos van a la baja, ahorita lo vamos a ver en las gráficas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el robo a transportistas. En la línea punteada, que está marcada aquí en la gráfica, es la tendencia histórica, lo que tendría que llevar de acuerdo a cómo se ha comportado el delito. Pero aquí tenemos otra raya en verde o en negro, que está viendo la tendencia actual en base al trabajo que se está realizando para combatir este robo. Y hay una tendencia ligera a la baja, una tendencia que el trabajo que se ha desarrollado es lo que ha logrado reducir estos índices. Podemos ver en el acumulado del 2019 y el 2020, ahí vemos la comparación de la presencia delincuencial. La que sigue, por favor. Homicidios dolosos. De igual manera, aquí la tendencia a la baja, la separación de lo que es la tendencia histórica y lo que lleva ahorita el delito es muy pequeña, pero de todos modos es una reducción. La que sigue, el robo de vehículos. De igual manera, una tendencia a la baja, con muy poca separación de lo que sería la tendencia histórica, pero con números reducidos. La que sigue, por favor, robo en transporte. Aquí es la misma circunstancia, una tendencia a la baja. La que sigue, las extorsiones. Aquí es el delito que yo mencionaba que está a la alza, pero también vemos la comparación de lo que es el histórico con lo actual. El aumento es reducido. La que sigue, por favor. El secuestro, que citaba que tiene de los primeros lugares a nivel nacional, también hay un trabajo importante que se ha realizado por las autoridades, en donde se ve una tendencia también a la baja. Aquí vemos los acumulados. Aquí tenemos los secuestros. En el 2019, 206, en lo que va del año, que es la mitad del año, 69. La que sigue, por favor, con menudeo. Este es el otro que está a la alza. Aquí vemos las proyecciones. Aquí se está incrementando este delito. Los números de los acumulados, ahí en naranja, en las barras naranjas. El robo a casa habitación, también un delito que se ha logrado reducir. La tendencia se ha cambiado y ahí va alguna tendencia a la baja en el Estado. La violación. Otro de los delitos, también a la baja. Como ya lo cité, todos los delitos están a la baja, aunque sea con una reducida tendencia. Si tomamos en cuenta los delitos de impacto en forma general. La que sigue, por favor. Por favor, aquí también se ve, en lo que va de la administración, una muy ligera también tendencia a la baja. El trabajo de las autoridades ha sido importante para lograr esta reducción. Que no se crezcan los delitos y que vaya poco a poco esa tendencia hacia la baja, presentándose con mayor regularidad. Si consideramos, por favor, los homicidios dolosos en la entidad federativa, el total de los homicidios que tiene 3 mil 826, el Estado tiene el tercer lugar. Pero si vemos la gráfica, considerando esos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en lo que va de la administración, y considerados tamaño, tiene, la que sigue, por favor, tiene el 20 lugar, considerando que está algo retirado de la media nacional, que aquí la vemos en color verde y el color rojo es el que corresponde al Estado. La que sigue, por favor. Los municipios con mayor índice delictivo. Bueno, ya lo cité, los nueve que habíamos considerado con mayor densidad de población, se le anexan Tecámac y los Reyes de la Paz para ser estos municipios los que mayor número de incidentes delictivos tiene. Y los tres primeros estarían Catepec, Lanepántara y Coautitlán, que todos están aquí en la parte que colinda con la Ciudad de México. La que sigue, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, la presencia principal de la fuerza tiene casi el 25 por ciento, que son más de siete mil policías centrados en estos municipios con mayor índice de población, con mayor índice de eventos delictivos. Aquí está concentrado la policía, también en lo que es el municipio de Toluca, para poder disminuir los eventos delictivos. Y yo creo que esa estrategia ha dado resultado porque todos los delitos, como ya lo vimos en las gráficas, tienen su tendencia a la baja. La que sigue, por favor. En las fuerzas de seguridad del Estado que colaboran con… perdón, las fuerzas de seguridad federales que colaboran con las del Estado, en las 32 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, en que está dividida todo el Estado de México, hacemos un total de efectivos de 48 mil 404 elementos. De estos, 42 mil 326 son operativos, el resto son personal que realiza alguna actividad en apoyo a esa gente que está desplegada en el Estado. Se tiene considerado para este año ya los proyectos de construcción de 10 instalaciones, ya iniciaron 10 instalaciones de la Guardia Nacional. Y para el siguiente año, 12 más, llevamos en estas 12 para el 2021 un 69 por ciento en los trabajos de gestión de predios, el conseguir el predio que esté legalmente donado para poder iniciar la construcción en el 2021. Y todas estas 22 instalaciones del 20 y del 21 están consideradas en las áreas también de mayor incidencia delictiva, como lo muestra ahí la lámina. La que sigue, por favor. En cuanto a resultados de la presente administración, por parte de Sedena, Semar y Guardia Nacional, ahí los pueden ver ustedes en la lámina, donde son más de seis toneladas de marihuana, 891 kilogramos de metanfetaminas, 101 kilogramos de cocaína, 337 armas entre largas y cortas, más de 11 mil cartuchos, 2 mil 609 tomas clandestinas, que, como ya cité, el Estado tiene presencia de ductos, tanto de gas como de combustible, y el delito de robo de hidrocarburos también está presente. Se han recuperado más de un millón y medio de litros de hidrocarburos, asegurado 47 inmuebles vinculados a este delito, 2 mil 168 vehículos asegurados, 652 mil dólares americanos, más de 51 millones de pesos y 2 mil 657 detenidos. Resultados importantes. Esto es nada más en la parte federal. Aquí habría que aumentar todo lo que ha desarrollado la parte estatal y municipal. El robo de hidrocarburos. Aquí vemos en la lámina los ductos, el ducto de gasolina Tula Azcapotzalco, el ducto también Tula Toluca y el ducto de gas Cactus Guadalajara, que también atraviesa el Estado. Y ahí están concentradas las tomas clandestinas. La mayor cantidad de tomas clandestinas son en los municipios que hemos citado, coinciden con la zona conurbada, la Ciudad de México coinciden con las poblaciones de mayor densidad y coinciden con la presencia delincuencial. Se han detectado 2 mil 609 tomas. En lo que va de la administración, ahí están los aseguramientos, aquí en la parte baja de la lámina, que son más de un millón y medio de litros de combustible. La que sigue, por favor. En el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, el señor gobernador ya estableció las 54 instalaciones sanitarias que tiene el Estado. Dentro de ellas, en la aplicación del plan DN-III, se tienen seis instalaciones hospitalarias, cuatro de ellas para hospitalización, camas de hospitalización, y dos para terapia intensiva. Además de esta aportación al sistema de salud, se tiene 48 instalaciones a las cuales se les da seguridad con personal de Sedena, Semar y Guardia Nacional. Se han realizado 390 patrullajes en 125 municipios y tenemos siete fuerzas de reacción en el Estado para coadyuvar a cualquier necesidad que tenga el Estado que afrontar. En cuanto al plan DN-III, plan marina y el plan de la Guardia Nacional para el auxilio a la población, se ha participado en la presente administración en 25 eventos de lluvias, en 178 frentes fríos, en 43 derrames químicos, en 23 explosiones, en 66 incendios forestales y 20 urbanos, en dos accidentes ferroviarios, dos aéreos y 17 vehiculares. Se han rescatado a cuatro personas y se ha proporcionado apoyo a embarcaciones de recreo en 57 ocasiones, empleando un total de 8 mil 223 elementos y 741 vehículos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.